VIVENCIAS 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 De algo que iba a ser Como una revelación Un nuevo camino En la poesía Logrando de esa manera Una forma más expresiva Más actualizada Libre ya Definitivamente De los restos de lo clásico Claro Para proyectarse hacia un futuro Que todo el mundo propendía Claro María Eugenia Agáñez Ferreira Lo intenta Y lo he intentado de una manera muy personal Yo he analizado mucho la forma en la que se la ve Y a María Eugenia Abbas Ferreira se la ve como una especie de isla Utiliza esa figura después para el título de su libro La isla de los cánticos Se la ve como una persona aislada Yo no puedo asegurar No conozco realmente y creo que nadie conoce Cuáles fueron las lecturas preferidas de María Eugenia Abbas Ferreira Pero sospecho que hay una presencia que casi nadie nombra Y es la presencia de la estadounidense Emily Dickinson Que fue varios años anteriores a ella ¿Y vos pensás que haya influido Emily Dickinson en ella? Creo que sí, porque no solamente tienen una poesía que toca los mismos temas Y desde la misma perspectiva depresiva Especialmente los temas tales como la muerte y como el amor Y porque después viven de la misma manera Ambas tenían Según dicen Algunas fobias Y Una de esas fobias Era el contacto con lo material Que es una fobia bastante común Contacto con lo material Sí ¿De qué manera lo expresaba María Eugenia? Viene a ser una fobia romántica ¿Verdad? Ah, mirá La aspiración a los mundos sutiles y superiores Lleva al desprecio primero Y luego al verdadero horror O rechazo hacia todo lo material Por regla general Las personas que tienen esa fobia Se refugian en sí mismos Y se aíslan Y capaz que se expresan a través del arte De alguna forma del arte Se expresan a través del arte Así que muchos artistas son fóbicos a lo material, capaz Algunos, sí Fundamentalmente mujeres Lo cual habla bastante mal de la educación de su época, ¿verdad? Porque en realidad es una limitación que impone una cultura Claro Y eso es lamentable Porque las personas no pueden desarrollarse íntegramente Y entonces tienen que refugiarse en mundos ideales, utópicos Y al final está el problema que se evidencia en esos artistas La soledad como elemento fundamental Claro, pero lo habíamos empezado a analizar en tu columna anterior Que era un mundo muy particular el que vivía la mujer De la época de María Eugenia, ¿no? Era una época fácil, ¿no? Sí, especialmente si no La persona no tenía el ánimo de ser transgresor Era un mundo terriblemente depresivo, limitado Claro, oscuro, digamos Era bastante medieval el Montevideo de 1900 En contraste con lo que ocurría a pocas cuadras Como habíamos dicho ya hace un tiempo Y con la actitud que asumían los hombres Fundamentalmente los hombres de esa sociedad Que al fin y al cabo se traduce estrictamente por una hipocresía Bastante repelente Claro María Eugenia, que no era ninguna tonta Todo lo contrario Creo que era un cerebro privilegiado Advertía todo eso Lo rechazaba Y contestaba Con algunas llamadas excentricidades Para mí era simplemente Lo que ella denominó más de una vez La intención de escandalizar a los burgueses Y muchas veces vos contabas Toma el café que se te enfría Mientras yo cuento esto En la columna pasada contabas Las evasivas que tenía con sus admiradores Que realmente eran admirables Sí, pero era un refugio también Pero también era un refugio de no tener contacto Con esos caballeros que de alguna manera la cortejaban Sí, ella decía que Que lo que le proponían Alargaba de alguna manera su Bueno, su carácter Pero contrariava tremendamente su moral cristiana Yo creo que lo debía decir con una sonrisa Sarcástica Sarcástica, ¿no? Yo me la imagino sarcásticamente Sí, yo también Yo también Somos malos, Nelson No sé, yo creo que me hubiera llevado bien con María Eugenia Sí, yo también La voy conociendo por ti, realmente Y la voy queriendo, te digo La voy queriendo Es un personaje querible Es un personaje Además es un personaje que no solamente nunca le hizo daño a nadie Porque no hay nadie que la deteste Nadie que tenga algo que decir En contra Sino que además hay mucha gente que tiene mucho que decir a favor Y generó toda una generación de poetisas importantes A partir de ella A partir de su actitud o su actuación como profesora de literatura Ha sido muy elogiada en ese plano Creo que ha sido más elogiada en ese plano que como escritora Ahora, como poeta Como poeta no se conocen muchos poemas de ella Estoy equivocada Es que son muy pocos Lo que publicó su hermano La primera edición de La Isla de los Cánticos Son 40 poemas Hay una segunda edición que se hace muchos años más tarde Creo que allá en el 56, si no me equivoco Que la hace Emilio Oribe En la que se agregan algunos poemas O sea, la obra de María Eugenia No pasa de 60 poemas Lo que se conoce Lo que se conoce Pero ella escribía mucho ¿Por qué no publicaba? No sé qué pasó con la obra Emilio Oribe Que es el que recopila Esos papeles sueltos Que habían quedado Tampoco lo dice Habla así Y muy bien De su relación personal con María Eugenia Y a través del retrato Que hace un poeta Y un escritor tan sensible Como Emilio Oribe Podemos recatar su verdadera figura humana Como separaba ante la gente Y al mismo tiempo Su recato y su humildad Cosa que contrasta Con algunas otras actitudes más públicas En lo íntimo En la relación de amistad O de parentesco Tenía una actitud mucho más humilde De la que uno puede suponer Puede imaginar o suponer Yo me proponía hoy Hablar de su poesía Basándome en dos poemas fundamentales A mi juicio Lo mejor Lo más trascendente Que tuvo María Eugenia Es la obra que conocemos Todos podemos sospechar Y con mucho derecho Que la inmensa mayoría No la conocemos Y me quería referir a ellos Quizás no en este momento Sino un poco más tarde Y específicamente Porque me interesa mucho Presentar al personaje Porque el personaje Es representativo De una época Y de una cultura uruguaya De un momento determinado ¿Del personaje del poema O estás hablando de María Eugenia? No, no Estoy diciendo que En este espacio que tenemos En este momento Lo que me propongo Es tratar de dejar En la mente de los oyentes Una imagen O por lo menos La imagen de María Eugenia Eugenia Ferreira Persona Persona Claro, claro Una mujer que Ya empezamos a describir Esa personalidad En el programa pasado Una mujer de una gran sensibilidad De una gran inteligencia Y que en realidad Tuvo sus rarezas También Definidas por su amiga Josefina Lerina Que un poco hablábamos También Pero Ella más allá De todo eso Que se le podía Reconocer También Estudiaba mucho Las reacciones Y el comportamiento Humano Era una de sus características Y lo hacía A través de lo que Ella denominó La lectura del alma O las lecturas del alma ¿Qué eran esas lecturas del alma? Hablan generalmente De la forma en que miraba Debía tener Una mirada muy inquisidora Y al mismo tiempo Muy sarcástica Una mirada difícil De soportar Esther de Cáceres Dice eso Y otros más Son varios Los que lo dicen Contrastaba Notoriamente Con lo que Dentro de un momentito Vamos a ver Que es la descripción Que hace Emilio Oribe De La poeta En su intimidad Y ya sin Esa Coraza Esa defensa Con la que Enfrentaba Al público Claro Claro Creo que una cosa Estamos hablando De un escritor Frente a su público Y otra cosa En el ámbito personal Como le pasa A tantos Artistas Y escritores Que vos los venís acá A presentar En este Aquel vecino Nuestro Que escribía Que es tan lindo Porque es tan lindo Poder conocer Además de la obra Estos rasgos Característicos De estos vecinos Nuestros Que en definitiva Todos fueron vecinos Nuestros Claro Y escribieron Acá En este En esta ciudad O en alguna ciudad De nuestro país Y fueron de alguna manera Vecinos nuestros ¿No? Irlos descubriendo Así es maravilloso Te invito a hacer Una breve pausa Y así después Damos paso A estos poemas De María Eugenia Aba Ferreira Este Luego de la pausa Quedan abiertas Las líneas De comunicación Perfecto Continuamos En vivencias Radio Imparcial 1090M Este Con Nelson Guerra En su columna Que el vecino Nuestro Que escribía Y continuamos Con María Eugenia Aba Ferreira Y ahora Con su poesía Si Yo voy a leer Un poema Uno de sus Más importantes Poemas Titulado Único poema Y luego voy a leer Lo que escribe Emilio Oribe En el prólogo En referencia Precisamente A este poema Y la forma En que le fue dado A conocer Claro Perfecto Único poema Dice Mar sin nombre Y sin orillas Soñé con un mar Inmenso Que era infinito Y arcano Como el espacio Y los tiempos Daba máquina A sus olas Vieja madre De la vida La muerte Y ellas cesaban Y ellas cesaban A la vez que renacían Me desperté Y sobre las olas Me eché a volar Otra vez Tal el poema En el que aparece Un elemento Que podemos llamar Hasta dadaísta Anticipado Al dadaísmo Al dadaísmo Por supuesto De El extraño grito Que le asigna A un pájaro Fantasmagórico Claro Que es una metáfora Sí, sí, sí Y también Una cantidad De imágenes Muy fuertes Muy potentes Claro Y para nada Característica De la época Las imágenes A las que recurría Por ejemplo Un talento fenomenal Como Julio Rey Reisí Y tantos otros Eran más alambicadas Estas apuntan directamente A la sensibilidad Y aún Al subconsciente Del lector Claro Buscan despertar Una imagen escondida Y bueno Van en ese camino Al dadaísmo Entonces Sí, creo que sí Pero no había dadaísmo Claro, no Eso es como una precursora Digamos Es como una precursora Sí, yo estoy convencido De eso De que fue De alguna manera Una precursora Y cosa Que para mí Es totalmente lógico En una persona Tan reconcentrada Claro Cuya intimidad real No conocemos Ni vamos a conocer jamás Pero a través De sus poemas Se manifiesta Con unos chispazos Realmente impactantes Importantes Que nos hacen sospechar Que hubo otra María Eugenia Que nunca vamos a conocer Pero sí La vamos a conocer A través de esos poemas Qué maravilloso Creo que sí Emilio Oribe En su prólogo A la segunda edición No es una segunda edición Del libro original No Porque tiene libros agregados Y además se le cambia el título Es una antología Que hace Es una antología Que en lugar de ser La isla de los cánticos Se titula La otra Isla de los cánticos La otra Y cuenta lo siguiente Una noche Acompañé a María Eugenia Hasta su casa Después de recorrer Varias calles Calles solitarias De la ciudad vieja Ella me honraba Con su amistad Porque yo era Comprensivo Y silencioso Bueno Creo que solamente Con eso Pinta perfectamente Qué tipo de persona Aceptaba En el círculo De sus amistades María Eugenia Era comprensivo Y silencioso O sea No la interrogaba Exacto Como diría un amigo mío No interrogues a la vida ¿No? Exactamente Bueno Muy bien Diciaba que yo leyera Un poema Que separó De un inmenso Conjunto de papeles Tan desordenado Como envejecido Segundo dato Era un inmenso Conjunto de papeles Y solamente Conocemos 60 poemas De ella Claro Y algunos Este Te acordás Que dijimos Que era una gran Compositora Creo que alguno Lo llevó a musicalizar Sí Escribió Varias obras Musicales Muchas fueron estrenadas Pero se dice Que no hay registro De eso Se dice Pero Como todo En la vida De ella Es muy misterioso Muy escondido Es raro Es raro Le da ganas A uno De hacer arqueología Claro Y de investigar Pero creo que Tendríamos que indagar Porque hay muchos Baferreira Hoy por hoy De su familia Que podríamos indagar Con los Baferreira Rascando un poquito Podríamos hacer Ese trabajo Creo que sí A ver si nos pueden Otro autor Que tengo por acá Rubísten Moreira Que supo ser Amigo y compañero De una cantidad De aventuras literarias Hace muchos años Este Habla Sí De que Habría registro De algunas obras Para piano De María Eugenia Claro Pero No sabemos A dónde Dirigir A dónde Las podemos encontrar Aparte Era una pianista Maravillosa Sí Bueno Continúo con Con Emilio Oribe Con Emilio Oribe ¿Qué dice? Fue así que me leyó Único poema Con su voz pausada Llena de sugerencias Y resonancias María Eugenia Sometía con frecuencia Sus poesías Al juicio de sus amigos Y oyentes No forzaba la impresión Limitándose a leer Y pedir después Alguna opinión Y tal vez consejo Los atendía Parecía que en el fondo Ya ostentaba El concepto formado Sobre el valor De lo que escribía Y que no iba a modificar Después Ni atendería Ninguna indicación En único poema Estaban los siguientes versos Que me impresionaron Profundamente ¿Cuánto nacer y morir Dentro la muerte inmortal Jugando a cunas Y tumbas Estaba la soledad Quedome en el oído Esta estrofa Y le interrogué ¿Por qué no modificaba El último verso así? Estaba La eternidad Pero hizo un moín Y no respondió La soledad Era entonces Para ella Más real Actuante Y cruel Que la eternidad Esta última Era una dimensión Metafísica Del pensamiento Abstracto Que tal vez No encontraba Resonancia En su espíritu Que fuerte Que fuerte lo que dice Emilio Oribe Maravilloso Maravilloso Pero es de una intensidad Como la analiza Porque Después vemos en toda la poesía De María Eugenia El mar El mar como figura Como metáfora Como plano En el que se desarrolla La poesía El pájaro Del extraño grito Vuela sobre el mar Claro ¿Verdad? Es en el mar Que flota el ataúd De su poema Ataúd flotante ¿Y qué significa En ese poema El mar? Lo eterno No Significa la soledad Claro La soledad En la que se vive Y en la que supone O teme O presiente Después de la muerte El tema de la muerte Era otro tema Además de la soledad Que la La acompañó Y la cuestionó Durante su vida ¿No? Y lamentó Esa soledad Y quizás Lo que más lamentaba Era no tener el coraje Para romperla Claro Quizás esa fuera La mayor de sus angustias No atreverse O lisa y llanamente No poder Claro Porque también A veces puede ser Un simple grado De impotencia No poder Traspasar Determinadas barreras Que no son Estrictamente morales Pueden ser Inclusive Hasta físicas O psicológicas Que se Trasladen A lo físico Y a lo emocional ¿No? Exacto Esto también Tiene un paralelismo Como ya lo he dicho Con lo que se advierte En la poesía De una figura Trascendental En la poesía americana Como es Emily Dickinson Es prácticamente Idéntica La postura No la poesía Sí, sí, sí No la poesía La postura De ambas mujeres De ambas escritoras Exactamente La forma en que Enfrentan ambas El tema De la soledad Y de la muerte Que son Los puntos cardinales De su poesía En el otro poema Que me interesa Dejar aquí Que es El ataúd flotante También abundan Una cantidad De metáforas Y figuras retóricas Que tienen mucho Que ver Con esa sugerencia Que buscan Los surrealistas Sí Y que No sé por qué Rara coincidencia Los críticos Uruguayos O los que se han ocupado De la obra De esta poeta Insisten en decir Que son simbolistas Y con un leve toque De Romanticismo Por un lado Y de modernismo Por otro Yo francamente No advierto para nada La presencia De Rubén Darío En la poesía De María Eugenia Aferreira Y sí Advierto La presencia De los simbolistas Sin duda Claro Por la fuerza De sus imágenes Y por la originalidad De sus imágenes Pero Yo pienso Que lo que hace En realidad Es una poesía Precursora De lo que viene Después de ella Se decía Que tenía Una gran admiración Y quizás algo más Por Armando Bacer Algo más A ver A ver ¿Qué quisiste? No tires esa frase Algo más Es que se le asignaba No, no lo digo yo No, no, no Hay quienes Contemporáneos De María Eugenia Que le asignaban Un romance Un enamoramiento ¿Pero se efectuó Se romance Se llevó a cabo? No, no, para nada Además Era idílico No creo que fuera posible Con una persona Con Armando Bacer Que ya lo hemos descrito En otros programas Sí Lo hemos descrito Sin Sin traspasar Las líneas correctas Claro Nos hemos quedado En el límite En el límite Sin meternos En la casa del vecino Claro Y como corresponde Como corresponde Pero Sin traspasar Los límites Sabemos que ese amor Podía ser no más Que platónico O idílico Sí Cosa que Por otra parte Era bastante más Aceptable Y tranquilizante Para una persona De las características Misóginas Que tenía María Eugenia Claro Bueno Pero había Había puesto mal El ojo Entonces No era el mejor Candidato No, no era el mejor Candidato Para cambiar Su postura Claro ¿Verdad? Claro Pero quizás Los otros candidatos No eran aceptables Ah Los otros no eran ¿Y quiénes eran los otros? Lógico porque Porque me hablaste Armandito Bacer Pero ¿Y qué otros candidatos había? No, no Es que Obviamente Tuvo cantidad de pretendientes Y ya te conté Cómo los rechazaba De qué manera Sí, sí, sí Pero ¿Cuáles fueron los otros Así que podemos conocer? No, no No te lo puedo decir Ah, no Ahora en la pausa Sí me lo vas a decir No, no, no No es que lo quiera ocultar Ah, no Yo creí que No lo conozco No lo desconocé No, se habla En biografías Pero no se dan nombres Pese a que fue una mujer solitaria Toda su vida No fue porque no hubiera Por falta de pretendientes Claro Si no, todo lo contrario Todo lo contrario Es que si uno mira fotos Era una mujer muy linda Para mí era una mujer muy atractiva Muy de su época Claro Con el tipo de cutis Y de peso también De las mujeres Característicos de la época Y sin duda Mirando esos retratos Vemos que tenía Unos ojos impresionantes Claro Uno se imagina la mirada ¿No? Bajando esos ojazos que tenía Sí Debe haber sido bastante impactante Sí Vos imaginate que María Eugenia Ferreira Te bajara esa mirada Sí Diciéndote que no O que quizás Bueno, pero no me vas a imaginar Porque soy propensa a la taquicardia Bueno, te invito a hacer una breve pausa Y ahora en la pausa Te imaginas lo que quieras Igual quedamos Nos ven, eh Ojo con lo que haces Porque quedamos con imagen Nos están vigilando Es peor que gran hermano esto Hacemos una breve pausa Y continuamos con Nelson Guerra En su columna Que el vecino nuestro que escribía Continuamos junto a Nelson Guerra Hablando de la poesía De María Eugenia Ferreira En este libro que yo tengo aquí Letra viva De Rubí Stemoreira En el que habla de ocho escritores uruguayos Y en primer término Habla de María Eugenia Ferreira Dice algo que la define Muy próximamente A lo que yo estoy tratando de desarrollar aquí ¿Verdad? Sí Decía que era Dice Ser contradictorio y complejo El de María Eugenia Difícil de sondear Y de abarcar Totalmente Por lo múltiple Y despistante Hacia algunos momentos Aparece en la vida Sarcástica y ácida Y otras Otras tierna Hasta la humildad Bien Esa era la duplicidad Del carácter Claro Que también Lo utilizaba En forma doble Como una dicotomía Sí Una cosa era En el interior Lo íntimo Y otra cosa era Hacia afuera En la relación Con su hermano Carlos También vemos lo mismo Hay una notable ternura Que se trasluce Entre los dos Y también pasa lo mismo Con aquellas que fueron Sus alumnas De literatura Hay una inmensa gratitud Y un tremendo Una tremenda exaltación De la ternura Con la que esta persona Trataba de transmitir La poesía A través de su propia Interpretación Claro Creo que debe haber sido Un privilegio Asistir a una clase De literatura Por semejante profesora Claro Yo quiero De alguna manera Terminar El retrato Que hace Oribe Sí Y Este sector Que Me he dedicado Prácticamente Todo el programa Termina diciendo El hecho es que Con los años El grito del pájaro Del que hablábamos recién Sí Se ha integrado Con el poema Y armoniza Con su profundidad Intemporal Lo que fue escandaloso En aquel momento Claro O extraño O incomprensible O astruzo Si se quiere Claro El tiempo lo volvió Lógico Porque el tiempo Alcanzó La poesía De María Eugenia ¿Verdad? Ese elemento Que ella pone Era un elemento Futuro Claro Fue una previsión Lo que hablaba Con respecto A Rodolfo ¿Verdad? Sí, sí El poeta que vendrá Una precursora De alguna manera Fue una precursora Sin duda Se da en muchos poetas Exactamente lo mismo Recuerdo Dice Oribe Que esa noche Merelló El ataúd flotante Que me produjo Una sensación Desconcertante Y extraña Debido al título Sí El título A mí me produce Lo mismo No le extraña El contenido Le extraña El título Claro Sí Hay algo macabro Flotante En el ataúd Y además Que flota Que flotando Es tremendo Sí, sí, sí Y A Salvador Dalí Lo hubiera encantado Claro Es un título Como para Salvador Dalí Claro Noche después Me hizo conocer Otro poema Invocación Que acababa de publicar En una revista argentina Allí resplandecía Una imagen Verdaderamente genial Y hermosa De la noche Digna de los mejores poetas De oriente Y occidente Un viejo tesorero Se ha dormido En los tiempos Y ha olvidado En tu fondo Sus últimas alhajas La noche Como un cofre De alhajas Es una imagen Maravillosa Mil y una noches Casi se quiere Sí, sí, sí Y termina Fueron estas dos Las últimas impresiones De María Eugenia Dejamos de vernos Por un tiempo Y al reencontrarnos Eran infinitos Los problemas Que la acosaban Y desesperado Su atormentado existir Pocos meses más tarde Esta criatura Que habitó Apenas la tierra Caía agobiada Y se reintegraba A los abismos Formidable cierre ¿No? Y además Inapelable Sí, sí No hay No hay para decir nada Cerramos así Acá llega un mensaje Que te lo voy a leer Un oyente Marcos Dice Cuando falleció María Eugenia Su hermano pasó Una depresión profunda Varios años Y te mando saludos Bueno, muchas gracias Un saludo Para ti también Y gracias por escuchar Claro, claro Pero viste que la gente Este Se Nos escucha O Y acompaña también Con mensajes Este Que Esa relación Que fue tan estrecha Entre ella Y su hermano Sí Que la mencionaste A lo largo del programa Y seguramente Debió ser así ¿No? Debe haber caído En una depresión Muy profunda Dado el grado De relación Que ellos tenían ¿No? Sí Creo que los dos Eran Personas Muy tiernas Muy afectivas Claro Quizás La La postura Del filósofo Del catedrático De alguna manera Se anteponga Y De una imagen Falsa De la persona Que fue Carlos Ferreira Claro Pero los que lo han Conocido Hablan de él Hablan de una persona Sumamente afectiva Y sumamente grata Claro De un agradable De un agradísimo Trato Y también De una maravillosa Forma de De expresarse Andrea Esto es todo Lo que tengo Para decir por hoy Bueno es que estamos Y yo no te quería cortar Pero ya estamos En el último Minuto Ha sido un inmenso Placer Un inmenso placer Que nos acompañen Y está diluviando En Montevideo Acá en Avenida El Libertador No sé Nos vamos a ir en bote ¿Vos viste el color De la luz? Es espectacular Es un inmenso placer Como para pintarlo Es para pintarlo Es un color Esos verdes Y relampaguea No sé Acá en plena Avenida El Libertador Que es donde estamos Está el estudio CX28 Llueve torrencialmente Está un día espectacular Para estar ahí Escuchándonos Ya con un café Un rico mate Y leyendo a María Eugenia Y leyendo a María Eugenia Les deseamos que tengan Un excelente fin de semana Agradecemos los mensajes Vivencias